Hoy vamos a hacer tres manualidades que te van a ayudar a poner tu casa hermosa para este 2021. Ponte cómodo y acompáñame a ver el video del día de hoy. Sin más, comencemos con el video del día de hoy. Para nuestra primera manualidad vamos a necesitar un aro de metal. Ese lo compré en Walmart. También vamos a necesitar dos ramitas verdes y tie rack. Vamos a comenzar uniendo las dos ramitas verdes a la mitad del cilindro. Una a cada lado y la vamos a amarrar con el tie rack. Te invito a que me sigas en mis redes sociales. Y además te invito a que si aún no te has suscrito a mi canal lo hagas. Este canal es de recetas de cocinas dominicanas e internacional, decoración e emprendimiento. En la cajita de descripción te voy a dejar los enlaces directos para que te suscribas y me sigas en mis redes sociales. Además de algunos otros videos de mi canal que te pueden interesar. Luego vamos a amarrar ambas ramitas en el centro también con tie rack para que queden bien fijas. Le voy a poner dos o tres tie rack para que no se me despeguen. Esta manualidad es excelente para ponerla en tu puerta o en cualquier espacio en tu cocina. Ahora vamos a eliminar el exceso del tie rack o las puntas. Le voy a colocar estas hermosas flores azul turquesa que utilicé el año pasado en una pequeña fiesta de 15 años que le hice a mi hija durante la pandemia. Estas flores las compré en Michaels. Si quieres ver el video de los 15 años de mi hija, en la cajita de descripción te voy a dejar un enlace para que puedas ver el video. Puedes pegar las flores con la pistolita de goma caliente. Yo simplemente las voy a introducir entre las ramitas porque no quiero que se me dañen las ramas. Y las del centro las voy a fijar con una cinta de tie rack. Las coronas de flores no solamente se utilizan para la época de Navidad. La puedes utilizar en cualquier época del año. Yo simplemente te estoy dando una idea. Tú puedes hacer la tuya del modo que más te guste y agregar los elementos que quieras. Utilizando lo que ya tienes en tu casa. Para esta manualidad no salí a comprar absolutamente nada. Todo lo que estoy utilizando ya lo tenía en mi casa. Y así quedó mi primera manualidad. Una corona para colocarla en la puerta en época de primavera o verano. Vamos a pasar a nuestra segunda manualidad. Para la siguiente idea vamos a utilizar este espejo. Este espejo lo compré en Target y me costó 5 dólares. Vamos a utilizar además soga. Esta soga son de algodón y las compré en el Dollar Tree. Ya les hice una manualidad de una canasta con una de estas. Les voy a dejar una imagen de esta manualidad. También vamos a usar la pistolita de goma. Y además vamos a utilizar cartón. Primeramente voy a marcar un círculo. Lo voy a poner más o menos al centro porque quiero. Más adelante le voy a mostrar por qué lo voy a poner así. Voy a marcar el círculo. Voy a hacer dos agujeritos. Estos agujeros son para poner un cordón de yute. Por los dos agujeritos pasé la soga y ahora le voy a hacer un nudo. Con ese cordoncito vamos a colgar nuestro espejo. Ya le quité el plástico al espejo. Ahora lo vamos a pegar bien con la pistolita caliente. Es bueno que uses otro tipo de pegamento más fuerte. Como el E6000, el UNHO. Lo vamos a pegar ahora. Ahora vamos a comenzar a pegar la soga. A todo alrededor del espejo. Ya le dimos la primera vuelta. Ahora vamos con la segunda vuelta. Hacemos el mismo procedimiento. Y este es el resultado final. Miren que hermoso quedó el espejo. Yo quería hacerlo un poquito más grande. Por eso al principio no corté el cartón. Pero la soga que yo tenía no me alcanzó. Por eso tuve que dejarlo a ese tamaño. En realidad lo quería un poquito más grande. Quise darle de todas maneras a darle la idea. Si consigo un poquito más de esta misma soga. Entonces lo haré un poquito más grande. Porque solamente tendría que ponerle el pegamento de este lado. Y seguir haciéndolo más grande. Ahora te voy a mostrar como lo puedes usar. Una primera opción de como puedes utilizar esta manualidad. Es como bandeja. Mira que hermosa se ve. Para una mesa de centro. Por cierto si no has visto el video de como decoré mi sala para primavera. Te invito a que vayas a verlo. En la pantalla final de este video te voy a dejar un enlace con todos los videos de decoración de este 2021. Para que veas los que aún no has visto. Otra opción de como puedes utilizar esta manualidad es como espejo. Coloqué mi espejo en el comedor. Miren que bello se ve. Miren la terminación que tiene. En el próximo video de decoración les voy a mostrar. Como voy a decorar mi pequeño comedor. Y también la entrada de mi apartamento. Además en Semana Santa les voy a hacer una serie de videos de cocina para Semana Santa. Ahora te dejo con la próxima manualidad. Para esta otra manualidad vamos a necesitar un espejo pequeño cuadrado. Este es del Dollar Tree. También vamos a necesitar soga. Este también es del Dollar Tree. Y un cartón reciclable. Y por supuesto que no debe faltar nuestra amiga la pistolita de goma. Antes de comenzar a trabajar vamos a quitarle estos puntitos. Que son para que el espejo no dañe la mesa. Yo se los quito para que me quede bien pegado al cartón. Miren lo levantamos por un ladito y ahí mismo está. Ya que le quitamos las cuatro esquinas. Ahora vamos a proceder a pegar nuestro espejo en el cartón. Ahora lo vamos a pegar. En el centro. Ya que quedó bien fijado. Ahora vamos a comenzar a trabajar con la soja. Vamos a comenzar con la parte de abajo. La apretamos bien para que se peguen. Estas sogas son muy fáciles de trabajar en las esquinas. Aunque el espejo sea cuadrado. Miren como ella da la vuelta. Estas son manualidades muy fáciles. Que nos ayudan para el estrés. Y además nos sirven para decorar cualquier espacio de nuestro hogar. Llegamos aquí a la parte donde vamos a juntar. Lo pegamos bien. Ahora doblamos las soguitas por aquí. Continuamos por aquí y hacemos el mismo procedimiento como en la primera vuelta. Ya mi espejo está listo. Está limpio. Ahora lo voy a adornar con esta suculenta. Esta la compré en el dólar 3. Esta viene en una maceta pequeña. Y se la voy a colocar aquí a este lado. Miren que bella. Ahora les voy a mostrar donde lo voy a colocar. Colocé el espejo aquí. En este microcito. En el pan. Acima de esta repisa que tengo. Con esta misma idea puedes hacer un espejo más grande. Si te está gustando el video no te olvides de regalarme un like. Y si aún no te has suscrito te invito a que lo hagas. Y que actives la campanita de notificaciones. Te espero en el próximo video. Bye. Chau. Chau.